Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo dice que les va? ¿Quién se conecta hoy? Los pelos del día viernes. ¿Cómo va? A ver, a ver, ¿quién dice presente? ¿Quién se presenta? ¿Quién se presenta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién dice presente en esta fiesta de día viernes? Hola, 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 hermosas. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, Ale, ¿cómo va? ¿Con ganas de bailar? ¿Todas? Bueno, eh, vamos a bailotear. Corran su lugar, corran su espacio, ¿sí? ¿Quién dice presente? A ver, ¿quién dice presente? Hola, Cari, hermosa, Puerto Rico. Hola, hermosa. ¿Quién dice presente? Nombre y colegio, ¿no? Nombre y colegio, ¿no? ¿No es así? Bueno, vamos a bailotear un poquito. Que hace frío, hace frío. Hermosas, bueno, avísenme con corazoncito si les gusta la clase, ¿sí? ¿Qué les traigo? Uy, a ver. Vamos, ¿eh? No sé qué le pasó a la camisa. La camisa se volvió loca como yo, chicas. Así que, ¿vieron? Este es así. ¡Hola, Vero! La oficina, muy bien. Ahora vas a ver, te vas a parar y te vas a poner a bailar, ¿sí? Bien. Preparen su agua, preparen su... todo. Bien. A ver, ¿qué les tengo? Hoy un warm-up, un precalentamiento distinto. Es viernes. Es viernes, ¿eh? Marcho, marcho. Marcho, marcho. Marcho, marcho. ¿Qué pasó? Bien, ahí, ¿eh? Atendí. Esa, no, no hay En ahí es El está ¿Qué pasó? ¿Y qué? A la cola, ¿eh? Ahora, uno, uno, dos Uno, uno, dos En ahí es La estoy perdiendo, ¿eh? Nada más queda Arriba, dos Está Al medio Bien ¿Qué pasó? ¿Qué les traigo? ¿Qué pasó? La muralla ¿Qué pasó? Sí, 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 sí A la música Ay, ay, ay Desaparece Desaparece Atención que cambia la pierna Bien Como una roca Adentro hay un Bien ¿Cómo dice? ¡Va! ¡Hola! ¿Listo? Marcho Tranquil A la cola Y te cambio A la cola Te cambio A la cola Te cambio A la cola Te cambio ¡Exacto! Te amaré presente A ver Ven ahí, ¿eh? Tranquil Paso ¡Ah! ¿Cómo era esto? Diana Diana, vos lo sabés ¿Cómo era? ¿Va, eh? ¿Seguro? Yo me pregunto Atención Abajo 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 Incluso En aire ¡Ah! 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 ¡Mil loros! ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Dos ¡Esa! ¡Atentí! ¡Mira ahí, eh! ¡Cámbido! ¡Va! y tras ir a otro bien bien ahí bien ahí a la música 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 como que se van a poner ustedes, lo que tengan ¿bien? en este tema me pongo este, no sé no sé por qué, pero me lo pongo después en otro tema, no sé veo, vamos, seguimos va ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Va! ¡Arriba! 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 ¡ célula! ¡Vamos! 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 de igual voy a tener que repetir porque no tengo mucho así que vamos con ah, mira, mira que lindo, me encantó que buena onda jajaja vieron cuando rescatan mi cumpleaños antes de la cuarentena bien me queda, no? yo soy fanatía de las vinchitas locas bien así que bien, seguimos entonces tome un agua vamos bien vamos bien, seguro no dejen de hidratarse si? eso es muy importante este eso es muy importante para poder hidratarse bien perfecto, seguimos entonces tres, hermosas bien a ver, hoy es viernes entonces va este tema que pasó, Pedro? marraco? hombro palma, 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 palma ¡Bien! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Va! ¡Esa! ¡Un! ¡Vos! 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 ¡Vaya! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Hex! 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 ¡Ya! ¡Vueste! ¡Bala! ¡Media vuelta, eh! ¡Media vuelta! ¡Media entrar! ¡Para se volta y contar! ¡Una mano por ahí, la otra por ahí! ¡Dale que so! ¡Dale que so! ¡Hexo! ¡Dale que so! 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 Ay, ay, ay Hola Pato, bienvenida Pero pará Ya venís con el tema de este Pero ya va, aguantá que las chicas Se están acomodando Bueno, ahí viene Tomé la agüita Ahora me cambio la vincha, chicas Porque les digo una cosa que me pesa Un poquitito esta vincha, no sé por qué Bien Bien A ver Vamos con Si no es una, es otra, ¿no? A ver, Dios mío Yo les digo, chicas ¿Se ve esta? Ay, Dios mío Bueno Este, vamos Vamos que le ponemos onda Al día viernes Me invitaron a una fiesta y no verla que se armó Me invitaron a una fiesta y no verla que se armó Me invitaron a una fiesta y no verla que se armó ¡Esta! ¡Te me gusta! Aquello estaba arrancada con la gente pa'l vacilo Aquello estaba arrancada con la gente pa'l vacilo Y cuando estaba encendido, me quedé un besío Y cuando estaba encendido, el muchacho apareció ¡Era la fiesta en el baile y no verla que se formó! ¡Era la fiesta en el baile y no verla que se formó! ¡Atención! Todos en la discoteca, este baile se aprendieron Todos en la discoteca, este baile se aprendieron ¡Aseñarnos un pasito, este baile del reloj! ¡Aseñarnos un pasito, este baile del reloj! ¡Esta! ¡Vanta, vaquita! ¡Ya sé! ¡Estoy mirando! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Dangie! ¡Cintura! ¡Cintura, eh! ¡Cistón! ¡Atención! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡No! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las nueve! ¡Las seis! ¡Las doce! ¡Las tres! ¡Las doce! ¡Las dos! ¡Las tres! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ven ahí, eh! ¡Ven ahí, eh! ¡Listo! ¡Ven ahí, eh! ¡A ver! Y ahora... ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con ese menor? Hola, 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 hola ¡Esa! ¡Atentic, bien sexy! ¡Va! ¡Mira ahí! ¡Je! 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 ¡Cosado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¿Cómo va, chicas? ¿Todo bien? ¡Todo bien agua! ¡Hola, Mercedes! ¡Bienvenida a la locura zumbera! Esta no me pesa tanto, esta vincha, pero igual la cambio, ¿eh? Después vuelvo a repetir. A ver con qué me conviene con... A ver... A ver... ¡Ah, podría, ¿no? Y le agrego... ¡Ahí está! En vez de gorrito le agrego... ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no me caiga! ¡Ya, ja! ¡Vamos, go! ¡Ahí estamos! ¡Seguimos! ¡Bien estás! ¡Vamos! Sé que está pasando, que todo está al revés. Oye, viernes, ¿eh? No me besas, no me besas. ¡Cumbia! Que anoche en la playa, no me dejaste amarte. Algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la playa. ¿Cómo dice? No culpes a la lluvia, se le denomina más. No culpes a la noche, no culpes a la playa. No culpes a la lluvia, se le denomina más. ¡Va! No busques tus cariñas, no siento tus caricias. ¿Qué pasó? No culpes a la noche, no culpes a la playa. Y entonces... ¡Va! No culpes a la noche, no culpes a la playa. No culpes a la lluvia, no culpes a la playa. ¡Va! Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Noche, calla, lluvia, aval, va Cumbia, va ¡Noche, calla, lluvia, seda, lluvia, ¡Ahhh! ¡Y ahora! ¡Qué bonito! ¡Esta cuña! ¡A ver! ¡Usted! ¡Y ahora! ¡Sexy! ¡Ah! ¡Pero por favor, ¿qué pasó? ¡Bien! ¡Bien ahí! ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¡Tomen agua, tomen agua! ¿Vieron que se pueden utilizar elementos? ¡Bueno, seguimos! ¡A ver! ¡No! ¿Acá para esto? ¡No! ¡No voy a usar elementos! ¡Ahora descanso en esta canción de elementos! ¡Bien! ¡Seguimos entonces! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Va! ¡Amor que busca amarte y hace daño! ¡Y ahí va! ¡Amor que es un tierno a contramano! ¡Amor que me hace atender a un sueño y demonio! ¡Seguimos en dos! ¡Ahora me vuelvo a cambiar! ¡Ahora me vuelvo a cambiar! ¿Cómo dice? ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Va! ¡Ven ahí! ¡Esa! ¿Cómo dice? ¡Vuelta! ¡Esa! ¡Conéxense con la cámara! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vuelta ahí! ¡Vuelta! Que sin ti haría la vida Me llevo a cantar Y llenándome ¡Aquí me gusta! ¡Va! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estamos, eh? ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Seguimos? ¿Cómo estamos hoy, eh? Bien, chicas, eh? Vamos a... Vamos a poner esta Antes que le dedique A ver, va, eh ¡Uh! ¡Fue difícil entender que ya no me quería! ¡Chase! ¡Chase! ¿Va esto? ¡A esto, a esto! ¡Cumbia! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¡Hey! 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 ¡Si! ¡Envíete! ¡Emborrállate! ¡Eso sí que lo sigues! ¡Tienes tanto que aprender! ¡Cómo andar a un hombre! ¡Qué! ¡Te vas a aprender! ¡Si tú no entiendes! ¡No es nada de nada! ¡Ven! ¡Haz! Estoy sin entender que yo no me quería Un pie adelante y un pie atrás Un pie adelante y un pie atrás Un pie adelante y un pie atrás ¡Eso! ¿Qué pasó? Vamos entonces ¡Bien ahí! ¡Cumbia! ¡Corazoncito para ustedes! ¡Aquí mi voz! ¡Cumbia! 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 Así es, ¡Combia! A ver, me ha encantado A ti ¡Todo listo! Me he criticado Alguna de tus luces mentía Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Eso! ¡Si me gusta! ¡Ah! Y adelante ¡Me voy a tocar! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡La verdad! ¡Qué carajo disuelvo! ¡Me quedo! ¡No! ¡Me quedo! ¡Ay Dios! ¡Los pelos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Avisenme si se ve bien! ¡Están todas mudas! ¡No abren tanto! ¡No abren tanto! ¡Mongan me gusta! ¡Animen! ¡Animen! ¡Animen también! ¡Bien! ¡Ahí está el cartelito! ¡Mandenme gusta! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Está buen agua! ¡Se alentaba sola nomás! ¡Se ve re bien! ¡Gracias Berito! ¡Están bailando! ¿No? ¡Puedo! ¡Puedo agarrarte! ¡Te mueves en una silla! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Arriba! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Cuatro arriba! ¡Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje! ¡Cortado! ¡Cuatro arriba! ¡Bien! ¡Cuatro arriba! ¡Sólo quisiera que descaras mi número! ¡Baby no te pido nada especial! ¡Sólo que me llames tanto y que se termine la night! ¡Esa! ¡Esa! ¡Cuenta! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Clararán las tres! ¡Pero vos no apareces! ¡A las cuatro, no sé! ¡Ya lo puedo ver! ¡Tu mensaje en una hora va a caer! ¡Llámame más tiempo! ¡Esa! ¡Uh! 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 ¡Esa! ¡Uh! ¡Uh! ¡ mentioned! ¡Uh! ¡Uh! Bajos Bajos 5 Y la vuelta Canciones No hay señales de voz Llegarán las 3 Pero vos no apareces A las 4, 1, 2, 6 Tu mensaje en una hora va a caer Sí Hay veces que no llegue 1, 2, 1 2 Cumbia Cumbia Y ya son las 10 No te dejo de pensar Y las 11 llegan preguntando ¿Dónde estás? Pero en noches sin voz No sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hace rato no hay señales de voz Llegarán las 3 Pero vos no apareces A las 4, 1, 2, 6 Ya lo puedo ver Masaje en una hora va a caer Llamame más temprano ¡Muy bien! ¿Qué se viene? ¿Qué se vendrá ahora? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Las pruebas de que De los gorros Yo no tengo drama, eh Jajaja Bien Seguimos entonces Con qué gorrito A ver, no tengo más gorrito pero A ver Aaaaah Este a lo último Este a lo último Vieron, vieron que se cae todo Todo es en vivo, chicas Va a ver, seguimos Otro, otro Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Que se caen los carteles Bien Bien No lo muestro Bien, seguimos No, eh Dos Let's go Suena la cancho que está de moda Las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene que trondeo Tuve el baje en el mareo Y el baje en la cifada Paso para aquí, aquí Paso para allá ¡Vuelta! Y se mueve, se mueve, se mueve ¡Oplo! ¡Vuelta! 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 ¿Y ahora? ¿Entonces? ¡Va! ¡Ve! Vuelta! ¡Ven! ¡Vuelta! ¡Velta! ¡Ven! ¡Vpath! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esa! ¡Buenita! ¡Y se mueve, se mueve, se mueve! ¡Aunfito! 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 ¡Como dice! ¿Y ahora? ¿Y entonces? ¡No! ¡Vuelta, rubia! ¡Aunfito! ¡Arriba! ¡Ándanos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Hay que gozar! ¡Vuelta! ¡Como! ¡Como loco! ¡Buena cubia! ¡Aunfito! ¡Aí va! ¡Arriba! ¡Tanganos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Hay que gozar! ¡Vuelta! Baila sola, como loca Baila sola, como loca Y ahora Bien ahí ¿Qué me decían? No, no, no Bien, seguimos, seguimos Me van a hacer reír, chicas Me van a hacer reír Bien, este tema Se lo voy a dedicar A Zoe Que ella me responde que sí, que sí Que sí, que sí, carito Yo le digo que no, que no O que sí, que no, algo así, ¿bien? Es la respuesta Va entonces, ¿eh? ¿Quién hay? Una Atrás Bien ahí Atrás Bien ahí Deja ya tu huellito Tú no me enamoras La violencia Sé tu nombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo no voy a meter dos olas Yo no te lavo los chases ¡Epa! ¡Epa! ¡Hey! ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡No! Tranquila mami Que yo estoy claro A estas cosas que yo me lavo Me carroga Sé lo que sientes Y no le da mente Yo estoy buscando una mujer independiente ¡Va! ¡Bien! ¡Ven ahí! ¡Sinco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven ahí, chicas! ¡Va! ¡Va! La respuesta La respuesta Que no Que sí Que no Que no La respuesta La pregunta No Que no Que no Que no Que no Que no Para soy Sí Que no Que sí Que no Que sí La respuesta La pregunta No Que no Que no Que no Que no Va Hace tiempo Me lo presentí Y tú me querías Y las intenciones Que tenías Que porque a mi cama Estaba fría Por eso tú creías Que este premio Te lo merecía Perdona, baby Si es que tanto Yo te insisto Pero es que tienes un bote Que me trae loco Loquito Ella toda se lo espera Yo tranquilo Te lo anito Que poder trátame mal Si al final Me dais un besito La respuesta Si tú preguntas No Que sí Que no Que no Que no La respuesta Si tú preguntas No Que no Que no Que no Que no Siempre insisto Pero dije No Que no Que no Que no Que no Bien Bien ahí ¿Cómo estamos Chicas? Bueno Vamos a hacer Una bachatita ¿Ya? Ya, ya, ya Bien, eh A ver Quiero hacer Antes de la No, sí Vamos a hacer Una bachatita Quiero que Escuchemos Un temita Bien Vamos 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 a Improvisar Este tema Va, eh ¡Hombro! ¡Va! ¡Varriba! ¡Esta! Sacúes del punto Que te tiraron Salido el cajón Que te encerraron Si te quedé en tu mano Se lanzaron Ya que tuvieron Tu mente Tu suerte Y tu alma Vivo la vida A cada instante No mires Afuera Se parte En tu sangre No dejes Que el mundo Más De tus sueños Hacen tu jugada Y eres el buen Dios Amar Perdón Y sueñar Y bailar Desde el pasado Que se ha terminado Amar Perdón Y sueñar Y bailar Puede Que erigüe Un sueño Otra vez Amar Perdón Y sueñar Y bailar Las horas Corren El tiempo No alcanzar Amar Perdón Y sueñar Y bailar Es todo Cambiar Aca Y Esperanza Cargas tus marletas De nuevos proyectos Será más liviana Si intentas de nuevo No cargues el peso De viejos recuerdos Volve a comenzar Ahora es el tiempo Eres la persona Más importante No hay copias Ni réplicas Tú eres radiante Te quiero así Tan como eres Escucha la voz De quien te quiere Amar Perdón Y sueñar Y bailar Desde el pasado Al pasado Terminado Amar Perdón Y sueñar Y bailar Buena Fiel Inténtalo Otra vez Amar Perdón Y sueñar Y bailar Las horas Corren El tiempo No alcanzar Amar Perdón Y sueñar Y bailar Que todo Cambiará Y Esperanza Como el agua Recorre el río Como las olas Pasan por el mar Las estaciones Pasan en el año Esto también pasará Esto también pasará Bien Amar Perdón Y bailar El tiempo Pasan Otra vez Terminado Eso es Amar Perdón Y sueñar Y bailar Me voy a creer Intentalo Una vez Amar Perdón Y sueñar Y bailar Las horas Corren El tiempo No alcanza Amar Perdón Y sueñar Y bailar Cambiará Hay esperanza Y sueñar Y sueñar Hay esperanza Y sueñar Y sueñar Y sueñar Bien Ay, ay, ay Si es verdad que no te gusto, no te sé que es así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, no puedes ser fiel No te has tan pareado, solo existe mujer Te confieso si no quieres saber, si no quieres saber Vuelta y contra la vuelta, ¿bien? Pase, pase, pase Pase, pase Ven ahí Me dijeron que no me importa que mi amor te mueras Pase 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 Tú me dices que me quieres y no puedes ser fe Mi madre no está mareada, solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si no quieres saber ¿Qué? ¡Vuelve y conmigo al chaval! No me importa lo que tú me quieras, mentiras Solo quieres que de amor me muera ¡Vuelve y conmigo al chaval! En mi vida fuiste pasera, mentiras No me importa que de amor te mueras ¡Muy bien! Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueras por mí ¡Esa! Si es verdad que no te gusto, no te acerques así ¡Vuelve y conmigo al chaval! ¡Vuelve y conmigo al chaval! No me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras ¡Vuelve y conmigo al chaval! En mi vida fuiste pasera, mentirosa No me importa que de amor te mueras ¡Vuelve y conmigo al chaval! 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 ¡Ay que lindo! bien, vamos a vamos a estirar wow, como estamos ¿gustó? bien vamos a vamos a ver si estiramos bien vamos a tirar un poquito gracias tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo gracias por estar tendrás la suerte que solo tienen algunos locos si ella te quiere estiramos antes que esté soco, ¿sí? si ella te quiere verás al mundo bailar despacio bajo su foco tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto si ella te quiere qué suerte tienes si ella te quiere has tocado el cielo se abren las puertas de un universo cuando te quiere ya solo hay una dirección en ese enlace de cualquier sueño está en su boca si tú la tocas ella te quiere se pinta el mundo si tú la quieres no dejes nunca que la distancia se apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo si tú la quieres qué suerte tienes si tú la quieres si tú la quieres que rasgue el suelo se retrase toda una vida entera y que las calles nos dejen solos cuando amanezcan si tú la quieres si ella te quiere no feroz el mundo entero tiene a feroz juego perfecto del destino nada lo puedes superar si tú la quieres muy bien una, dos, tres, cuatro y así te olvidas si ha visto un gato con tanta suerte si tú la quieres que ella te quiere el desenlace de cualquier sueño está en su boca si tú la tocas ella te quiere se pinta el mundo de color si tú la quieres no dejes ni que que la distancia se apague el fuego y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo si tú la quieres qué suerte tienes si tú la quieres que rasgue el suelo se retrase toda una vida entera y que las calles se tejen solas cuando amanezca si tú la quieres y ella te quiere amén feroz el mundo entero tiene a feroz juego perfecto del destino nada lo puedes superar que ímos eferen